Ruth, ella es profesora de Zumba y diariamente practica la actividad deportiva en bicicleta. El 30 de marzo decidió salir a cumplir un sueño. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenida, Ruth, a Desayunos Informales. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día, buen día. Bueno, contanos de esa... Estoy de Chuy con un poco de frío. ¿Desde el Chuy estás? Sí, ¿estás ubicada en el Chuy? Sí. Bien. Sí, sí. Ruth, contanos, bueno, cómo surgió esta idea de recorrer el país, de trazar una ruta y cuál era la finalidad de la misma. Bueno, el deseo de hacer el contorno del mapa de Uruguay siempre lo tuve. Tengo el mapa aquí todo marcado. Y bueno, la motivación principal fue como una indignación, ¿no? Que me da cada vez que veo las noticias y se ve una calle, una lona negra tapando un cuerpo y un poco de fierro de lo que queda de una bicicleta, ¿no? Eso me indignó mucho. Esas noticias son muy recurrentes. Y bueno, una tarde estaba trabajando y me empezó a llover mucho mensaje a mi teléfono para saber si estaba bien, dónde estás, Ruth, qué haces, estás bien. Saliste a dar pedal y era porque habían matado a una persona aquí cerca de Chuy. Y bueno, ese día yo estaba en mi casa. No fui yo, pero podía haber sido yo. Esa persona no llegó a su hogar y eso me empezó a indignar. Eso fue un lunes, el domingo fue un accidente de tránsito en Rocha con un ciclista que salió a las 6 de la mañana a dar pedal y alguien que había tomado alcohol lo chocó y perdió la vida. Él no llegó a su casa. Entonces eso me indignó y bueno, salí y quise llevar, la tengo acá, la llevé por todos lados, en todo punto que fui, saqué la fotito que un ciclista es una vida y que mantengan el espacio. Claro. Que nos corresponde. Porque la ley está, pero la concientización no. La persona no te respeta. Sí, sí. Ruth, sos mamá de cinco hijos, ¿verdad? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dice tu familia? Cuando vos te planteaste tener esta acción. Primero, anoche, primero dijeron, bueno, si te hace feliz, hazlo, ¿no? Pero tampoco tomaron la dimensión de lo que era, por lo menos mis hijos, ¿no? Mis hijos, recién anoche hablando con el más grande, dice, ¡Pum, mami! Después que estaba ahí no podíamos creer que los peligros que podía haber corrido, dice, pero está, lo hice. ¿Qué edades tienen tus hijos, Ruth? Tengo de 29 más grande, 26, el de 23, que cumple ahora el 5 de mayo, cumple 23, 22 y 18. ¿Cómo te ibas trazando? 21, 21 cumple 18. ¿Cómo te ibas trazando los recorridos? ¿Cuántos kilómetros hacías por día? Y además ibas cargada, ¿no? Porque llevabas, además, todo un equipamiento, ¿verdad? Claro, yo salí sabiendo que de repente podía romper la bici y quedarme ahí, entre una localidad y otra, ¿no? Y hay distancias que son de 130, 140 kilómetros entre un lugar y otro. Entonces, por eso llevaba todo lo que podía prepararme de comer, que soy celíaca, entonces llevaba lo que podía prepararme de comer y carpa, sobredormir, aislante. Llegué a sobredormir por las dudas que el terreno fuera muy durito y ya quedaba más, un poco mejor para dormir, ¿no? ¿Y cuál fue el desafío más grande con el que te encontraste? Las rutas. Porque cuando salí, yo pensé que todas las rutas, pobre, inocente, no sabía nada, pensé que todas las rutas eran como la ruta 9 de acá. Entonces yo calculé y digo, ah, siento un poco por día, lo hago tranquilo, pero nunca pensé. La ruta que estambrabas. Sí, sí, las rutas, los reflejos enormes y bueno. Los camiones. Los camiones, los camiones todo un tema porque no tienen conciencia. No generalizo porque sé que hay muchos que me daban el espacio, pero muchos me pasaban muy cerquita y el camión te hace un chupón. ¿Cómo sigue el camino ahora? ¿Qué te espera para adelante? Y bueno, ahora voy a descansar, hoy es jueves, y mañana dar clases. Mis alumnas me están esperando, que se perdieron unos cuantos días de clases mientras yo hacía eso, que les dije. Mi hijo cumplió 18 con un chico en octubre, entonces digo, ahora puedo hacer lo que siempre quise hacer. Pero tenía la responsabilidad de las clases, entonces les dije, bueno, ahora me voy a priorizar, voy a hacer eso que quiero y la que me espere, seguimos bailando. Así que el viernes hay clases. Buenísimo, Ruth. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ojalá que surta efecto todo lo que realizaste, este proyecto, para que se considere como un vehículo más, obviamente, la bicicleta y cumplir las leyes, como vos decís, del respeto de un metro y medio de distancia. Para preservar la vida, sobre todo el ciclista. Sí, creo que tengo un grupo de WhatsApp que fui agregando a todas las personas que hicieron parte de este recorrido, ¿no? Porque yo soy dueño en lengua de señas y tenía varios lugares, varios departamentos que me esperaban mis compañeros, que al estudiar por Zoom, tenía compañeros en varios departamentos del país. Y otras personas que las fui conociendo en el camino. Bueno, entonces, creo que todos los que han compartido esta historia y todos los que acompañaron un poquito, creo que por lo menos al conducir un vehículo, cuando vean un ciclista, ya lo van a ver con otros ojos, ¿no? No lo van a ver como algo que estorba en la derruta y sí que tiene el derecho de circular también. Totalmente, totalmente de acuerdo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. 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 Chao, muchas gracias. Chao. Muy bien.